La influencia internacional sigue vigente en Venezuela a fin de que el actual conflicto encuentre una solución pacífica. Los hechos más recientes de esa influencia provinieron de Europa, donde el Parlamento Europeo en una declaración pública suscrita por varios de sus miembros se pronunció por elecciones plurales. Advirtieron que si la Asamblea Constituyente se realiza de manera ilegal en Venezuela, carecería de reconocimiento del Parlamento Europeo. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó al líder opositor Leopoldo López en su casa, a donde fue trasladado para concluir su pena de cárcel. López, quien pasó tres años y medio encarcelado, también conversó vía telefónica con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. De acuerdo a la versión de la OEA, se subrayó la importancia de la consulta del domingo 16, así como su importancia para desmantelar el intento gubernamental de cambiar la actual Constitución venezolana. El director estadounidense de Cine, Darren Aronofsky, exhortó a los venezolanos a participar en la consulta del próximo 16 de julio. Notimex.